Mi nombre es Fermín Rosales, estudiante de la Facultad de Educación. Hablaré rápidamente de la historia de la comarca. La comarca en Benahoga, Unán, fue creada en el año 1883 y contamos con dos distritos, Semaco y Zambú. En nuestra comarca también practicamos el baile tradicional y el baile de acuerdo a nuestra cultura, así como la danza. Nosotros bailamos el baile chimbombós con la cumbia y el pasillo. Igual, existen diferentes clases de danza de acuerdo a la naturaleza que nos rodea. El baile chimbombós, el pasillo, se baila de acuerdo al ritmo de la flauta y la caja y también con otros instrumentos que acompañan el baile. El pasillo se baila con la pareja de frente con el ritmo. Es un ritmo izquierda-derecha, izquierda-derecha. Y así mismo, en ese mismo movimiento, la pareja, en este caso sería la damas. Ese es el baile chimbombós, así nosotros le identificamos con la cumbia. Esta es la música que le hicimos, la cumbia. Paso, paso, paso. Y delante debe estar la pareja. La música, la cumbia que le hicimos, el chimbombós. ¡Esto es la música que le hicimos, el chimbombós. Esta es otra música con la cumbia. Paso, paso, paso. Paso, paso. La música chimbombós, la cumbia. Yo, mi participación en esta ponencia del baile chimbombós con esta obra de arte que confeccioné en la iniciativa del arte porque me inspiré en el baile chimbombós y lo familiaricé de acuerdo a nuestra cultura. La cultura del embrenado al ritmo de chimbombós. Muchas gracias, profesora. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Gracias. Gracias.